¡Suscríbete! Unos sanduichitos, como siempre Y vean, compré galletitas saladas Porque tiene días que tengo ganas de comer Atún con mayonesa y chiles Jalapeños con galletas saladitas ¡Uy, qué rico! Flojita Yurikachan, ¿por qué te vienes levantando A esta hora, Yurikachan? ¿Puedo comer y yo me imitando? ¿Y yo me imitando? ¿Kinonanji nechata, no? ¿Kinonanji nechata, no? Ah, Hayaku nechata, ¿no? Ryusei, a las 6 y media de la mañana ya estaba desayunando su cereal ¿Cómo ves? Y tú ahorita, ya van a ser las 10 Y apenas se viene levantando, ¿cómo ven? Ya estamos desayunando Nuestro sanduich, con nuestro Pan con mermelada de fresa Yurikachan Y con nuestra lechita también Vamos a acompañar estas galletitas que nos trajo Marianita ¿Qué pasó? Ah, no Eso no está bien, Ryusei Eso no está bien, así no se come Pues no eres perrito para comer así Y pues ya estamos a sabadito por acá, amigos Que rápido se me ha ido la semana No les había grabado vlog Estos dos días anteriores Según me vine yo a mi cama para arreglarla Y vean, ya me ando acomodando Porque ven que les dije que como que me estaba enfermando de la garganta Bueno, pues sí, como que me enfermé Se me hincharon muchísimo los ojos Los traía así como de sapo Incluso todavía los traigo un poquito inflamados Me duele un poquito Si me agarro así en las... ¿Cómo se dice? En las orillas No, no se les dice en las orillas ¿Cómo se dice? Más... Bueno Ustedes me entienden Incluso Algunos me han comentado Que a lo mejor es alergia Lo que yo tengo Y no es gripe Pero es que Me dolía mucho la garganta Dicen que cuando es alergia También a veces te duele la garganta, ¿no? Moqueas mucho Y que te arden los ojos Y sobre todo aquí en Japón Que las alergias llegan mucho en primavera Y tengo varias amigas que me han comentado Que anteriormente Ellas no eran alérgicas a nada Y que con el paso de los años Y viviendo aquí en Japón Se volvieron alérgicas al polen Yo siento que no es eso Yo siento ¿Quién sabe? Lo que pasa es que ven que Ryusei también estuvo como enfermito Había estado moqueando mucho Y a Ryusei la verdad Yo lo traigo pegado todo el día Sobre todo ahorita que son vacaciones Aquí vive en mi hombro Ryusei Y es súper cariñoso Entonces me come a besos Andaí Me pone los ojos aquí en la cara Y quiere estar jugando Y yo siento que de ahí Fue que Ryusei me pasó Pues el virus, ¿no? De la gripe O no sé si ya yo andaba sentida No sé, amigos El chiste que he estado Enferma de la garganta Ahorita ya Como que mejoré un poco Pero hace dos días Y tenía los ojos horribles La verdad Así que por eso no No, no, no Mejor ni les grabo videos Y de por sí ya estoy media, media, media Y luego si me ven así Más con los ojos altones Qué bueno Se me veían más grandes Jajaja Y pues hoy es sabadito No sé qué voy a hacer con los niños Ayer me sentí un poquito mal Pero en la tarde me llevé a los niños al parque Si me siguen en mi Instagram Por ahí a veces subo Instagram Stories Y ustedes pueden ver lo que estamos haciendo Entonces ayer me llevé a los niños al parque Pero es que ahorita, vean, está soleado Pero hace frío O sea, tenemos 7 grados por acá Hoy creo que incluso estaba un poquito más fresco que ayer Como que al medio día Podría decirse que calienta un poquito más Pero como ha habido viento Entonces pues no se puede estar tanto al aire libre Y pues al centro comercial Ya los llevé también ayer a los niños a jugar Ya hemos ido a patinar No hay muchos parques aquí cerquita Si me los quiero llevar a un parque así bien Tenemos que levantarnos súper temprano Y salir súper temprano de casa Para que valga la pena pagar peaje de autopista Y vayamos pues lejos, ¿no? Pero pues como ahorita no La verdad es que no, no tengo ánimo como para llevarlos tan lejos Así que no sé qué voy a hacer con los niños A ver qué planeamos el día de hoy Que a Yurika tampoco le veo como muchas ganas de salir Incluso ahorita Como mamá también me estoy partiendo en dos O estoy buscando hacer actividades Que a Yurika también le agraden Porque por ejemplo Si le digo a Ryusei Vamos al parque Pues a Yurika la verdad Ya no le llaman la atención los parques O sea, ya que el columpio Que la resbaladilla La verdad es que no Ella le llama la atención O sea, a lo mejor un parque Que sea un parque de diversiones O un parque con juegos grandes O resbaladillas así extremas, ¿no? Pero así un parquecito de niños Pues a Yurika ya no le llama la atención Entonces tampoco quiero Que si yo digo Vamos al parque Que Yurika me diga Ah, yo no voy, yo me quedo O sea, no Porque aparte de como está pasando una etapa difícil Pues quiero que como quiera Este, comparta conmigo Y con su hermanito, ¿no? No apartarla más Sino que esté más con nosotros Por eso también le compré sus patines Y me compré mis patines Porque si así vamos a un parque Pues podemos patinar nosotros Mientras Ryusei juega Y por ejemplo Ayer que me la llevé al parque Pues nos llevamos unas raquetas Para jugar con ella tantito a las raquetas O sea, buscaba una actividad Que a ella le agrade Pero ahorita es súper difícil Porque a Yurika Le gusta también mucho ir a los videojuegos Pero pues yo siento que también Enseñarles a ir a los videojuegos Y estar gastando dinero en los videojuegos Pues tampoco no No está muy bien Y pues la entiendo también a Yuri Porque aquí tampoco hay Como parques súper emocionantes A dónde ir, ¿no? Entonces les digo Me estoy dividiendo entre los dos Porque tener un adolescente Bueno, una pre-adolescente Y un niño de 5 años Pues sí es como difícil Porque el niño de 5 años Pues él sí quiere jugar, ¿verdad? Él sí disfruta su resbaladilla Pero bueno, así hemos estado Así que pues ya veremos Qué haremos el día de hoy Mi casa es un caos Mínimo voy a arreglar mi cama Porque... Ay no, allá Allá donde están los niños Está un tiradero, amigos ¡Está un tiradero! Ya quedó limpiecita la casa Dice Yuri Ay mami, terminamos bien rápido Pues es que si me ayudan Terminamos rápido, ¿verdad? Y mira, ahora sí Parece casa decente Ya nos dieron las 12 Vamos a comer por acá Ya que yo no tengo hambre, la verdad Así que igual y me salto la comida Pero a las 3 de la tarde Luego ahí ando que me chilla la tripa Pero bueno, no sé qué hacer Es que con los niños aquí en casa Pues me la paso metida en la cocina En la mañana En la tarde, en la noche Ya no sé qué hacer, la verdad Ya estoy cocinando Bueno, ya se terminé Hice nada más una carnita Esta le puse salsa de soya Dos cucharaditas Dos de mirin Dos de licor japonés Y le puse ajo El ajo es el que le da el saborcito A esta carnita de cerdo Y puse asar pescado Verduritas Tengo ahí una ensalada Arroz Sopa de miso Y listo Esa va a ser nuestra comida de hoy Y a esta carne le pongo semillitas de ajonjoli encima Y está deliciosa Sí, es el día de hoy Esa carne y salada Y el pan 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 Es muy bueno ¡Puedo ir! ¡Muy bien! También hay una especie de desastre Es una especie de desastre Es una especie de desastre ¿De verdad? Sí, está desastre Ya está, la calle Ahora está en la calle Ahora está en la calle Ya está Oigan, pues ya no fuimos a ningún lado Porque Yurica no tiene muchas ganas de salir Entonces vamos a salir nada más aquí Enfrente de la casa Con la bicicleta Y me voy a poner mis patines No me importa Pero le quiero subir el asiento a la bicicleta de Ryuse Porque como que lo tiene muy bajito Y como que le cuesta pedalear No puede pedalear bien Así que a ver si puedo Es que vean, está muy abajo Y Ryuse ya está bien altote Entonces, a ver ¿Qué tornillo le tengo que quitar para mover esto? Ay, amigos Yo soy pésima para esto Ah, creo que es este Pero entonces Vean, yo Yo traigo esto para O sea, nada más para que vean Mi grado de bruteza, amigos No, necesita de los otros que son así, ¿no? Voy a buscar a ver si encuentro el de la bicicleta Ya no me acuerdo dónde lo dejamos Ah, no Vean, aquí tiene palanquita Dios, qué oso conmigo Ah, no, no es Ay, ya Ya van a decir mis vecinos que estoy bien loca Así encontré lo de la bicicleta Ahora vamos a verles el instructivo Con el de la bicicleta ¿Esto qué es? Ah, esto es por si te roban la bicicleta, creo Creo que es este tornillo A ver, vamos a ver Ryuse, a ver si mamá puede arreglar tu bicicleta ¿Crees que pueda mamá? ¿Sí o no? Yo que te quiero Ryuse, te quiero Listo Ya ven, si pude Si no soy tan bruta Yo ya lo sabía Pues vean, ahí anda Ryuse ya con la bicicleta Y yo ya me puse mis patines Vamos a ser el ridículo aquí enfrente de la casa Y sí, vean, ya con el asiento arriba ya Ryuse ya puede pedalear mejor Oh, super Ryusei-kun, al ataque Nada más que hoy los niños creo estuvieron jugando afuera Otros niños, porque hay mucha piedrita Ya mero me doy en la maceta Porque pasé arriba de una piedra Y ya mero me caigo, ¿verdad Ryusei? Oigan, y no se vayan a reír con el fashion que traigo hoy, eh Con mi pantalón Me iba a poner un pantalón de mezclilla Pero como he estado todo el día en la casa Y pues como ya lo ensucié dije yo Ay, pues ya para qué ensucio otro pantalón Sí Yo É ¿Cuál es la mierda? ya le agarró un poquito de miedo a los patines yurica ya te da miedo ahora sí que como ya se cayó una vez ahora sí ya le da miedo aunque a mí también o sea si puedo patinar bien pero si me da miedo caerme también no crean que no es ya no soy ninguna chamacona como en mis tiempos y ya terminamos de jugar amigos tuvimos un buen ratote que jugando ya me canse vean ahora sacaron las burbujas y ya voy a cocinar así que estos niños se van a quedar jugando un ratito aquí porque ahorita pues ya los días vean está frío hoy pero son como las cinco y media o ya van a ser las seis creo pero todavía está clarito y su goy tienes que jugar tranquilamente bueno pues yo voy a cocinar amigos ya vamos a hacer de cenar ahorita los niños los acabo de mandar este que vayan al combini a comprar leche porque les digo que parecen becerros toman y toman leche y yo ayer fui al súper y no me dijeron nada porque siempre me traigo un montón de leche es el chiste que ya no hay y reduce y siempre a las seis y media de la mañana me anda levantando para que le dé un cereal o una chocolatada no entonces si no hay leche pues mañana rius y en la mañana va a estar molestando que quiere su leche y quiere su leche quiere su leche ya mejor ahorita que vayan al combini lo bueno que hay venden leche y como ahorita todavía está clarito allá afuera entonces ya le dije a yurica llévate a tu hermanito se me olvidó descongelar pero voy a hacer estos bistecitos que es algo súper facilísimo voy a poner a hacer este pescado y voy a poner unos hongos al hornito con mantequilla y con salsa de soya de estos hongos o de los hongos normales bueno eso también son hongos normales me refiero a estos hongos o cualquiera que sean comestibles pues yo les pongo mantequilla y les pongo sal los pongo papel aluminio y los meto al hornito y ya después al final pongo un poquito de salsa de soya encima y quedan súper ricos y a ver si hago un puré de papa vean nada más nuestro bistecsote con puré de papa y ensaladita hay papá que caer te quimashita こんばんわ こんばんわ きのこ ryu-kunすごいね hongo食べてる hongoおいしい? うん まあ ryu-kunは saladaもちゃんとたべるし hongoもちゃんとたべるからすごいね yuricaちゃんとたべない 私は小さい時はたべなかったよね 今は? 今はね嫌いなものは嫌いだけど 食べてる oigan yo no iba a cenar porque terminando de jugar allá afuera con los niños tenía un hambre porque ven que no comí muy bien al mediodía entonces me comí lo que había sobrado al mediodía me lo comí con arrocito y después de eso ya me puse a cocinar y pues dije yo no pues ya no voy a cenar porque estoy bien llena pero resulta que la señorita yurica me dejó casi toda la carne vean esta preciosura de carne entonces pues no la podemos dejar así y pues ya me serví arrocito y pues me la voy a tener que comer y esta ensaladita y el puré de papa ah me falta el limón porque a mí sí me encanta el limón aquí está vean nada más esto uy qué rico igual no me la voy a comer toda obviamente no amigos o quién sabe así que itadakimasu pues no me comí todo pero casi ay estuvo súper delicioso este ya lo voy a guardar para mañana porque no ya no me cabe qué comes Ryusei-kun? manzana manzana y vean Ryusei cómo anda de la boca pues ven que la piel la tiene muy sensible entonces anda todo con la boca roja y ese cómo anda moquiento también pues más Ryusei-kun ¿no te dolió? oigan me da risa porque estoy regañando a Ryusei bueno siempre que lo regaño porque luego se porta mal entonces luego cuando anda portándose mal luego le digo mira si te sigues portando mal ya mañana no te voy a llevar a ningún lado entonces como que a Ryusei se le ha quedado eso de que yo siempre le digo que si se porta mal ya no lo voy a llevar a ningún lado entonces para él ningún lado quiere decir ir a jugar ¿no? entonces cuando yo le digo no te voy a llevar a ningún lado para él significa a ningún lado es un lugar para jugar ¿no? entonces ahorita me dice mami si quiero ir a ningún lado mañana y ya le estoy explicando en japonés que ningún lado quiere decir que Doco de muy cana yo y ella dice ¿eh? mami quiero ir a ningún lado los confusiones e idiomas que tenemos acá ¿cómo ven? ahora le debo decir no vas a ir al parque ¿no? en vez de decirle ningún lado porque Ryusei ya se cree que ningún lado en español significa no vas a ir a ningún lado o sea no vas a ir al parque o sea lo traduce como parque ahorita estoy aquí en el cuarto de Ryusei porque quiero contarles algo no quiero verme como súper hipócrita o mentirosa con ustedes porque como pudieron darse cuenta en la cena no estuve yo ahí cuando ellos estuvieron cenando porque yo tuve una pelea con Don Sin Rostro no les voy a decir exactamente sobre qué pero en esta ocasión tiene que ver algo cultural así como yo hay muchísimas mexicanas que están aquí en Japón y que culturalmente por estar en Japón hemos aceptado muchas cosas que si aquí sí se hace esto, que si aquí no se hace lo otro que si hemos cambiado formas de comer en algunas veces cosas de vestir en algunas ocasiones formas de comportarnos, etc. muchas cosas que la cultura de aquí de Japón nos pide ¿no? pero ya hay ciertos momentos en que dices tú bueno o sea hasta aquí llega el límite de lo cultural ¿no? hay cosas que yo no puedo permitir más allá entonces este pleitecito tiene que ver con eso ¿no? algo totalmente cultural y es que yo siento que a veces los japoneses dentro de su cultura tienen muy arraigado eso de que tienen que quedar bien con todo mundo de que es muy importante lo que otras personas piensan de ti cuidan muchísimos detalles o muchísimos aspectos con otras personas pero entonces digo yo o sea está muy bien eso pero también es muy importante cuidar lo que tienes en casa ¿no? entonces pues mi manera ahorita de estar peleada con Don Sinroso es una manera de protesta que pues así como nosotros hemos aceptado muchísimas cosas por el hecho de que nosotros vivamos en Japón no quiere decir que vamos a aceptar todo ellos también deben darse cuenta que tienen esposas extranjeras que tenemos diferentes maneras de pensar que hay cosas que a nosotros no nos gustan que no aceptamos y ellos deben de respetar también eso ¿no? no tenemos una familia tradicional japonesa porque no soy japonesa tiene alguien que siempre lo está cuidando que siempre está con él que siempre lo está apoyando supongo yo que la base de lo que él tiene somos nosotros su familia entonces en algunos momentos tiene que sacrificar ciertas cosas por nosotros entonces eso es lo único que les quería platicar por eso la atención que vieron en la cena pues de vez en cuando hace falta este tipo de situaciones y las que están casadas y más durante mucho tiempo lo deben de entender y sobre todo las que viven en Japón y yo sí soy una mujer que no me gusta quedarme callada y no me gusta aguantarme las cosas no o sea no va conmigo y pues Don Sinroso así me conoció y pues así me voy a morir siendo yo amigos siendo yo ya nos vamos a meter a bañar ¿verdad Ryusei? este vamos a ir a darle un buen baño a este niño ay Ryukon y ya van a ser las 9 ¿qué hora es ahorita ya? no sé qué hora es amigos pero bueno yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el vlog porque luego después de que me salgo de bañar los voy a asustar sin maquillaje ay no me grites en la oreja Ryusei me va a dejar sorda este niño y vean aquí está Yurika-chan y bueno yo creo que ya hasta aquí nos vamos a despedir el día de hoy porque ya me voy a quitar el... bueno ya ni tanto maquillaje bueno el poco maquillaje que tengo que también ayuda, ayuda mucho y ya me voy a bañar con este niño precioso y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en un día más ¿verdad Yurika-chan? ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes se nos cuidan y nos vemos cuando... ya sé qué bye 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 bye